Como todos lo vieron, esta noche fue otra vez de la Campeonera Mundial, del Consejo Mundial de Mucha Vida. Este mensaje va para ti, Zeusis, para que veas esta hermosa peseja. La próxima semana la voy a exponer frente a ti, mi peor pesadilla, en el majestuoso aniversario de la Arena México, el 67 aniversario. Así que todos invitados para que vean cómo este campeonato queda con la Princesa Azul. Gracias.